¡Suscríbete! Dos adolescentes que quieren iniciarse en el mundo del narcotráfico son perseguidos al mismo tiempo por dos agentes de policía que trabajan desde hace años intentando desenmarañar la túpida red de tráfico de drogas en el Estrecho. Los destinos de estos personajes a ambos lados de la ley termina por cruzarse para descubrir que el enfrentamiento entre sus respectivos mundos era más peligroso, complejo y moralmente ambiguo de lo que hubieran imaginado. Polos y Chantri se conocen en una fiesta mientras leen poesía escrita con imanes de nevera y descubren que poseen una química excelente como amigos. Entre ellos se crea una relación en la que se habla de todo, desde películas a enfermedades o regalos de navidad decepcionantes. Parece la amistad perfecta, pero hay un problema. Chantri tiene novio formal y Wallace está locamente enamorado de ella. ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte con Chantri? Tiene novio. Ven, Wallace está aquí. Hola. Gracias por venir. ¿Estás intentando acostarte con mi novia? No, que va, yo jamás. Tranquilo, es una simple conversación entre tíos. Vale. Vivid la vida que os habéis imaginado. ¡Enhorabuena! ¡Entrad de forma ordenada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Aparte de la ventana! En el transcurso de un solo día, la ciudad de Silvertown es azotada por una serie de tornados sin precedentes. Toda ciudad está a merced de ciclones erráticos y mortales, mientras que los cazadores de tormentas predicen que lo peor está aún por llegar. Poniéndose a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar, un cazador de tormentas busca esa foto única que se hace una vez en la vida. Santiago y Eugenio son más que amigos, son socios de toda la vida, se entienden sin hablar, se complementan, se quieren y se necesitan. Pero un día, sin pistas ni huellas, Eugenio desaparece y Laura, su mujer, entre desesperada y herida, convence a Santiago de que su marido les abandonó. Así empieza una búsqueda de todos los personajes hacia una felicidad aún no encontrada. Está vivo. Obvio. ¿Cómo lo sabe? Mire cómo sonríe. ¿Qué haces acá? Buscando a Eugenio. Mientras lo busco, vengo a ocupar su lugar acá. Este era su lugar, ahora es mi lugar. Pero hay una gran diferencia, yo no te elegí a vos, te elegí a Eugenio. Bueno, pero yo soy socio de Eugenio y vos también. Así que ahora vos y yo somos socios. La necesidad de dinero lleva a una actriz a firmar un contrato, según el cual los estudios harán una copia de ella y la utilizarán como les plazca. Tras volver a la escena, será invitada a un congreso que se desarrolla en un mundo que ha cambiado completamente. Basada en una novela de Stanislav Blin, se trata del retrato de un mundo que se dirige inevitablemente hacia la irrealidad. Guau, te pareces fantástico. Lo he animado, quiero decir. Tú eres el sexto de hoy. ¿El sexto de qué? El sexto de Robin Wright. ¿Cómo sé si estoy sueñando? ¡Ay, me he roto una uña! Mientras Caperucita se encuentra en una zona muy lejana, entrenando con el grupo clandestino Las Hermanas Wood, recibe la llamada del jefe de la agencia Felices Por Siempre, para resolver, en colaboración con el lobo, el misterioso caso de la desaparición de Hansel y Gretchen. Un equipo de rescate como nunca antes lo habías visto. Caperu, la líder. Sois compañeros y trabajaréis juntos. ¿Puedes hacerme esto? Solo me retrasará. Lobo, el empanao. ¡Tengo un plan de rescate a prueba de tontos! Vaya, esto duele más de lo que imaginaba. La abuelita, la intrépida. ¡Sigo en forma! ¡Alejando! Vaya tela. ¡Alejando! 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 ¡Alejando!